Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. ¿Cómo están? Así damos inicio a nuestros pueblos, nuestros barrios. Esta propuesta que surge dentro de la programación del canal VER TV, ubicado en el barrio Bernardino Rivadavia, en la ciudad de Venado Tuerto, al sur de la Bota Santa Fecina. Pero como ustedes ya saben, o quizás alguien se está sumando así que se lo contamos y reiteramos, también viajaremos por los distintos barrios de Venado Tuerto, pero también hacia la región e incluso otras provincias. Con el objetivo de encontrarnos con otro tipo de noticias que se destacan, pero que hacen también a la esencia, a la identidad de cada una de las regiones, de las localidades. Como siempre, agradecerte a vos por estar del otro lado, a todo el equipo. Y también vamos a la presentación del programa para inmediatamente reencontrarnos con las voces de los protagonistas. En primer lugar, recorremos varios kilómetros y la ciudad de Rufino nos convoca. Uno de sus clubes deportivos que propone diferentes actividades, en especial por el deporte, pero también algunas otras, como culturales y eventos. Pero en este caso, los logros han llegado y tiene que ver con potenciar las herramientas que se brindan para aquellas personas que juegan al voley. Pensándolo, una nueva pista con algunas características especiales para poder en paralelo seguir utilizando su gran salón deportivo. Pero vamos a escuchar a las voces del club de la ciudad de Rufino para descubrir de qué se trata este avance y este logro, el cual también celebramos. La semana pasada, a través de una gestión de la subcomisión de voley y con aportes externos que consiguieron, se concretó la adquisición de un piso deportivo encastrable para la nueva cancha de voley. Es una gestión de la subcomisión de voley, en este caso de Esportivo Benur, con aportes externos. Pero fue concretamente, no me voy a llevar las bureles que no son míos, nosotros de parte del club le dimos todo el apoyo que precisaban, pero la gestión le hicieron todo lo que es la subcomisión de voley. El piso es un piso de plástico, de un material resistente, digamos, antideslizante, es básicamente lo que se ve en la televisión, en los Juegos Olímpicos y demás. Tiene tipo baldosas de 25 centímetros, marcadas, que se van encastrando una a otra. También uno puede sacar de un metro por un metro, si no es necesario que saque de 25, todas las baldositas, digamos. Y la verdad que, obviamente, también tiene una amortiguación especial, es un piso específico para la práctica de voley. En el departamento General López es único, no hay en ninguna cancha. Hay uno en Arequito recién, en Alcorta, que vamos a jugar nosotros asiduamente. Después, para el lado de Córdoba, no hay hasta Río Cuarto, me animaría a decir. Para el sur, no hay que ir hasta Olavarría, suponete, y si no, Rosario, digamos. Si llega, va a llegar justito para el Abierto Nacional Sub-12, que tenemos el 30 de abril, primero de mayo. No creo que llegue, pero bueno, si llega, va a estar muy justito. Y sí, va a llegar para el Abierto Nacional Sub-18, que tenemos allá la primera semana de septiembre. Bueno, obviamente, después lo vamos a utilizar, lo vamos a sacar solamente cuando haya un evento, un baile o un evento acá en la sede, y después se vuelve a restablecer el piso. Bueno, el viernes, después de tanto tiempo, volvemos a los bailes, a los famosos bailes de Esportivo Benúr, que este viernes no son bailes tampoco, son shows musicales, acá en el salón, con sabrosos, a partir de las 23 horas. Y de Rufino incluso dejamos por un ratito la provincia de Santa Fe y nos vamos al noroeste bonaerense, porque en Arribeños llega una nueva edición de este festival que alcanza los 10 años de realización. Vamos a enterarnos de qué se trata, atravesado desde la música y fundamentalmente el rock. Vamos a escuchar a uno de sus organizadores que nos cuenta lo que sucede durante este fin de semana. Exactamente, nosotros teníamos pautado para hacerlo en enero, después con el rebrote que hubo en el distrito tuvimos que barajar y dar de vuelta, nos quedaba prácticamente esta fecha que se va a realizar el 16 de abril, para no estirarlo, para que no venga tanto frío y demás. Pero bueno, lo importante, yo siempre digo lo mismo, lo importante es que se haga, más allá si estoy yo o esté quien esté, porque no es lindo perderla la fiesta, porque es una fiesta que ya la tenemos adaptada para nuestros Arribeños y para el distrito. Y bueno, lo importante de eso es eso, que se haga, porque el año pasado no lo pudimos hacer debido a la pandemia, así que nos perdimos un año, pero en este año vamos con todo. Bueno, por la parte local y zonal, por llamarlo de alguna forma, vamos a tener a La Ruda, que son los locales de acá de Arribeños. Vamos a tener a Frank Cox y La Misión 5, son chicos de Ferré. Vamos a tener a Gastón Herrera Van, que es de Ascensión. Vamos a tener a De Los Palotes, otra banda que está andando muy bien, sonando muy bien, vienen grabando temas los chicos y demás. Vamos a tener a Chefa, de Arenales. Y vamos a tener a Santa Chiribita, que es una banda de Junín, que ya vino en alguna que otra ocasión, para bueno, después darle el lugar, por supuesto, a los Delfines de Etiopía, que es el plato fuerte de la noche. Particularmente yo quería tenerlo, porque me parece que Delfines es una banda que abarca no solamente al público joven, sino también abre el abanico para gente grande. Es una banda que se puede disfrutar, una banda que tiene muchos seguidores en la zona. Y bueno, cuando hablé con Mario Caporaletti, el Raba, y le dije si podía existir la posibilidad de que vengan, me dijo, Chueco, no hay ningún problema, y siempre a disposición de lo que necesitemos, y eso también está bueno. Bueno, son amigos, así que los quería tener, y bueno, gracias a Dios los tenemos. Bueno, la entrada es libre y gratuita, eso es la metodología que tenemos desde allá. Rock para todos. Rock para todos, exactamente, desde que lo creamos en el 2011. Lo íbamos a realizar en la pista, en la Plaza Central, como lo hicimos a los 10 años, pero bueno, por una cuestión de que, bueno, es Semana Santa, en las Pascuas hay una misa que no se puede mover, que es a las 8 de la noche. Por esa cuestión tuvimos que trasladarnos otra vez a la pista de la salud, así que bueno, estuvimos diagramando con la gente de Cultura y demás cómo vamos a hacer todo, porque vale destacar, Marina, también que desde el 2020 dejamos entrar al emprendedor, a los artesanos, a los patios de comida y todo eso, así que bueno, estuvimos diagramando un poco todo eso. Va a venir gente con pelotero para los chicos, y bueno, después la cantina, obviamente, que siempre está a cargo del Club Huracán, que son los que año tras año fueron dándonos una mano, así que va a haber para todos los gustos el día sábado por la tardecita noche acá en la pista. Y en este momento la salud nos convoca y los profesionales están aquí en Venado Tuerto, algunas veces llegan incluso desde otras provincias, pero el escenario de realización fue un sanatorio de la ciudad de Venado Tuerto y al respecto vamos a escuchar a su director médico, el doctor Joaquín Sánchez de Bustamante. Una intervención que repercute y se destaca históricamente a nivel nacional, la primera vez que se realiza y tiene que ver con algo que interviene a un paciente pediátrico de 12 años, pero mínimamente se trata esta intervención, una ablación para poder abordar su situación cardíaca. Pero vamos a enterarnos a través de la palabra del profesional más detalles de qué se trató y cómo se realizó esto. La verdad que es un gran orgullo. Esto que hoy un poco se da a conocer es el fruto de ya mucho tiempo de trabajo. Es algo que se viene realizando en el sanatorio San Martín en la institución de hace varios años, que es la posibilidad de tener un electrofisiólogo como es el doctor Alfie, reconocido a nivel mundial, que trabaja en Buenos Aires, él es de Buenos Aires, pero viene regularmente a la ciudad a hacer consultas y de esto se desprenden la necesidad de distintos procedimientos. Dentro de estos procedimientos que, insisto, se vienen realizando hace mucho tiempo y que requieren un gran despliegue no sólo tecnológico, que es lo que dispone el sanatorio y le ofrece al doctor para poder trabajar, sino un gran despliegue de recursos humanos, desde el organizativo hasta el momento práctico de la realización de estos tipos de procedimientos. Para entender un poquito qué son estos procedimientos, porque por ahí a veces cuesta un poquito entender a qué nos referimos con ablación, ablación siempre hablamos de sacar algo y uno lo asocia a trasplante de órganos. No tiene nada que ver con eso, es esta palabra en este caso. En este caso. En este caso, en particular. Aquí lo que estamos hablando es de la posibilidad de una pequeña falla eléctrica que hay en el corazón. El corazón, recordemos que es un músculo, pero que se rige por impulsos eléctricos, esas fallas eléctricas pueden generar arritmias, que es la arritmia, la falta del ritmo del corazón o la alteración del ritmo del corazón. Entonces, estos cablecitos que dan ese impulso eléctrico generan muchas veces estas fallas. Hay que ubicar esos cablecitos y en algunos casos hacer esto que se llama ablacionar, es decir, quemar un cablecito que está de más, un cablecito que da una vuelta y que hace que el corazón lata de mala manera. Esto se reviene realizando, esto es algo que solamente se realiza aquí en el sanatorio San Martín con el doctor Alfie y si no se da en otro tipo de instituciones de mayor complejidad, en Rosario o en Buenos Aires y que lo estamos, insisto, desarrollando hace mucho tiempo. Para ubicar estos cablecitos que yo digo, para ponerle un nombre que se entienda y lo puedan comprender, se usan dos técnicas. Una técnica más simple que es a través de rayos X, a través de lo que es una radiografía, pero de un modo un poco especial que se hace dentro del quirófano, se pueden ubicar con algunas ayudas. Y otro es un procedimiento de ablación 3D. ¿Qué es 3D? Con unas computadoras muy avanzadas que ustedes pueden haber visto en las fotos de las publicaciones, se logra identificar la forma del corazón y a través de la forma del corazón, con una gran cantidad de puntos de detección, se identifican estos cables. Y en este caso lo que permitió es en un chico de 12 años, es decir, alguien en vías de desarrollo y de crecimiento, no utilizar rayos X. Esto es sumamente importante para el paciente, es más complejo y requiere otro tipo de tecnología, que es lo que se dispone y se utilizó en este caso, y permite resolver a un chico de 12 años una patología que claramente años atrás hubiera tenido que viajar a otro centro de mayor complejidad, quedarse en otro lugar con su familia, etc. Y todo lo que ustedes conocen de lo que es desplazarse a otras localidades. Bueno, la intervención demora varias horas, ¿sí? Demora varias horas porque, como dije antes, hay que ir paso a paso identificando la forma del corazón, el paciente siempre está dormido, en este caso bajo anestesia general, para poder, digamos, tolerar el tiempo y alguna molestia que son leves porque son procedimientos mini invasivos, es decir, hay pequeños cortecitos simplemente para poder ingresar a través de los torrentes sanguíneos, o sea, de las venas del cuerpo, pero el paciente, sobre todo menor de 12 años, está dormido, el paciente está muy bien, está en su casa, con la situación absolutamente resuelta y, por supuesto, en control para ver cómo evoluciona esto. Este procedimiento que se generó ahora es para que se pueda entender lo que ocurre muchas veces cuando, por ejemplo, en un deportista escuchamos que hay una muerte súbita. ¿Qué fue una muerte súbita en alguien que no tenía antecedentes deportistas? Tal vez fue una pequeña falla eléctrica que generó que su corazón lata de una manera anormal y esto genera una falla que hasta puede generar compromiso de la vida. Este chiquito se le aseguró de esta manera ahora que eso no le va a ocurrir en el futuro, o sea, que es una cosa importantísima para el paciente, para su familia y, por supuesto, como dijimos, para el sanatorio, la ciudad y la región. La concreción, la ejecución sigue formando parte de nuestros pueblos, nuestros barrios en esta edición. Y en este caso nos vamos a General Arenales, a la localidad también de Arribeños, para enterarnos cuáles son las obras públicas que se están desarrollando. Algunas íntegramente en la zona urbana, otras permitirán el ingreso a estas localidades. Pero vamos a escuchar al secretario de Obras Públicas de dicho distrito para enterarnos cuáles son las gestiones y la posterior ejecución. Nosotros ese tramo ahí cerca del Hotel Acuña ya lo teníamos previsto con la cuadrilla que está haciendo los cordones. Estaba a cargo Carlitos Ferreira. Ya lo habíamos visto, habíamos sacado fotos, habíamos computado. Bueno, y con la misma cuadrilla, en algunos de estos días que teníamos por ahí un parate con los cordones, estaba pensado repararlo. Incluso en esta avenida, el año pasado, se hizo un trabajo de tomado de junta que hacía años que no se hacía. Bueno, y esa parte que sí está descalzada, está rota, era la idea de demolerla y ver ahí también por ahí alguna raíz o algo porque se levantaron los cordones también. Tratar de acomodar todo el tramo eso. Ahí es hormigón, o sea que el hormigón hay que demolerlo y hay que hacer el paño nuevo, digamos, hay que cortar, acerrarla junta y volver a realizar el paño de hormigón. O sea que por unos días vamos a tener el tránsito interrumpido. Y la idea por ahí es hacerlo por mano, por tramo, para no molestar tanto. Bien. Señalizarlo bien y ir haciéndolo por parte. Estamos terminando de hacer la parte legal en el expediente de esa obra. Y bueno, una vez hecho eso, en transcurso de este mes se va a proceder con la contratación o a ver cómo hacemos para poder arreglarlo. Mirá, el estudio de suelo nos dio bastante bien. La falta lo llevamos a la Universidad de La Plata también nos da bien. Así que bueno, la teoría por ahí era que hablamos con unos cuantos especialistas, que por ahí la capacidad portante de la carpeta no lo dio para el tránsito o que había un problema mucho más abajo en la subrasante. Así que bueno, la idea es levantar todo, recompactar desde abajo y hacer la carpeta con mayor espesor. Ese pedazo específicamente se demolió solamente, no se expresó, se demolió completo, se rehizo a la base en un espesor de 18 centímetros con cemento y se hizo una carpeta de 7. Así que la idea es hacer algo más abajo y mejorar el espesor de la carpeta. Y esta información nos invita a caminar, a trotar, como cada uno lo haya realizado. Alrededor de 600 participantes se convocaron en la Plaza San Martín el fin de semana pasado, precisamente el domingo 10 de abril, para en este caso participar de la Maratón de Venado Tuerto. Es momento de escuchar el repaso a través de la palabra de la directora de Deportes, Marcela Traverso, quien nos cuenta, por supuesto, que fue con éxito, pero también en el marco del aniversario de la ciudad de Venado Tuerto, que se aproxima en los últimos días del mes de abril. Sí, sí, un fin de semana agotador, pero con mucha satisfacción. Bueno, en primer lugar, el tiempo nos permitió realizar la carrera y con mucha concurrencia hemos tenido una inscripción de 620 personas y que participaron el domingo 550, entre todas las categorías, los 5 kilómetros, los 10 y los 21. Sí, bueno, la verdad que hasta ahora hemos tenido muy buenos comentarios. El recorrido contó con diferentes atracciones que, bueno, fueron sorpresa para los corredores. Hemos contado con comedia musical en la esplanada del ferrocarril, con Leo Casarini tocando el acordeón en la Plaza de la Democracia, y con Susana Bossio y su equipo bailando tango en la esquina de la municipalidad. Y con la participación exclusiva de un atleta, la Olga, que ha llegado... Es una vecina de Venado conocida por todos. Es una vecina conocida por todos, que, bueno, ha llegado corriendo al revés, a contramano, ha llegado, se ha presentado a la meta. Y, bueno, la Olga es un personaje de Venado, es Gretel Former, con su personaje la Olga, y que, bueno, nos dio el toque final al evento y la alegría característica de Gretel. También contamos este año con un patio desayunador para las personas que tenían que esperar, porque, bueno, el atleta de 21 tarda aproximadamente dos horas. La gran mayoría tarda entre dos horas, dos horas cinco, dos horas y cuarto algunas. Así que, bueno, aquellos familiares que han tenido que esperar han contado con un patio desayunador. Sí, por supuesto, ya vamos a empezar a trabajar para la próxima edición, para el próximo aniversario de Venado, y, bueno, fortaleciendo lo que salió bien, corrigiendo los errores o las cosas que vimos que no nos gustó. Bueno, para la próxima serán corregidas y fortaleciendo todo lo bueno y tratando de sumar año a año nuevas cosas para que lo puedan disfrutar todos. Y escuchaste y escuchamos, a través de las voces de los distintos protagonistas entrevistados, distintos hechos en diferentes ámbitos y niveles informativos de lo que ha sucedido, de lo que aconteció. Pero también, a través de la palabra del secretario de producción del gobierno de Venado Tuerto, Santiago Meardi, vamos a enterarnos por qué se viene una edición aniversario. Sí, abril es mes de aniversario para la ciudad de Venado Tuerto, si bien en este caso menos años, pero en fin, un programa que tiene que ver con el paseo de la ciudad que se ha desarrollado de manera permanente, fin de semana a fin de semana. Una celebración que llega a conquistar la Plaza San Martín en la tarde del sábado con la presencia, además de los tradicionales emprendedores, de muchos más artistas, puestos y algunas especialidades, como por ejemplo el chocolate, previo también a estas Pascuas. Vamos a escucharlo. Este sábado vamos a tener, y convocamos a todos los venadenses, una feria especial, una nueva edición del Paseo de la Ciudad, esta vez edición aniversario. Tiene que ver con que estamos en abril, el mes aniversario de nuestra ciudad, así que van a haber diferentes acciones culturales alegóricas al aniversario. Más allá de eso, también este sábado es el Día Mundial del Emprendedor, con lo cual se resignifica la feria. Y por otro lado, la hacemos el sábado porque el domingo es Pascuas, con lo cual estimamos que es un día más familiar, así que la pasamos a un día sábado. Nosotros estábamos acostumbrados a hacerla los domingos, pero lo pasamos a un día sábado y tenemos una gran convocatoria de emprendedores. Tenemos más de 300 emprendedores. Va a ser una de las ferias más grandes que hemos organizado, con un paseo específico de chocolate, en donde todos los emprendedores ligados a este producto van a tener una edición especial de Pascuas. Pero así también, al ser una feria diurna, que va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, vamos a tener un espacio de desayuno y un espacio de merienda, así como lo tenemos en el Benita del Parque todos los domingos, lo vamos a trasladar a este sábado, a la Plaza San Martín. También vamos a tener diferentes espectáculos, desde las 3 de la tarde, desde las 3 y media de la tarde, hasta las 7 de la tarde, con rumbalé, con la gente de Ojo Bizarro, con la gente de Grupo Folclore en Vivo, y gente también vinculada a la Escuela de Teatro Municipal, que van a tener diferentes intervenciones en lo que es la feria. Se va a utilizar la totalidad de la plaza, con lo cual va a haber mucho movimiento de gente, y va a haber un lugar específico para las infancias, gratuito, para que todos los chicos también puedan disfrutar del día. Así que los esperamos a todos. Esto parte también de lo que es el programa Impulso Emprendedor, que es un programa que tenemos desde el municipio, en donde abordamos a todos los emprendedores, también como un mensaje hacia la sociedad, de que con esfuerzo, con generación de oportunidades, que es lo que hacen estos programas, se puede llevar adelante un emprendimiento en la ciudad, y que no sea algo esporádico o algo efímero, sino que se pueda sostener en el tiempo, y que justamente eso signifique autoempleo, por un lado, y muchas veces generación de empleo genuino, por otro lado, con la generación de pymes, a partir de estas iniciativas, en donde la feria es un espacio de comercialización para ellos, pero también se resignifica porque los benadenses también nos apropiamos de los espacios públicos, y también tenemos una salida cultural los fines de semana. Nosotros pasamos de hace un año y medio atrás, teníamos 350 emprendedores registrados, hoy tenemos más de 1300 emprendedores registrados, no todos van a las ferias, porque son diferentes emprendimientos, pero sí se abordan con capacitaciones, con espacios de seguimiento de los emprendimientos todas las semanas, en donde hay un abordaje integral por parte del Estado para esos emprendedores, para que sientan también que no están solos, que muchas veces hay herramientas y que son necesarias visualizarlas, como puede ser cuánto vender un producto, a quién estoy ofreciéndole mi producto, cómo son los canales de comercialización, no tradicionales, que hoy en la era digital son muy importantes tenerlos presentes. Nosotros todas las semanas tenemos cursos para los emprendedores y capacitaciones. El mensaje de la ciudad es que con esfuerzo, con trabajo, se puede salir adelante. Terminamos la recorrida de esta edición en este fin de semana del mes de abril, pero como siempre nos vamos a reencontrar la semana próxima para seguir descubriendo más voces de los protagonistas y también compartiendo con ustedes los diferentes hechos que se destacan en Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe y en algunos otros sitios. Muchas gracias. Hasta pronto. Comuna de Santi Espíritu y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia, porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Una producción de Multimedio GS y Rufino y Rufino y Rufino y Rufino y Rufino y Rufino